Franciscano, saludo de paz y bien para todos los estudiantes y sus familias que pertenecen a esta comunidad educativa del Colegio San Luis Rey de Armenia. Estaba esperando darles este saludo porque para nosotros es muy franciscano acompañar a toda la comunidad, especialmente cuando iniciamos un nuevo año escolar. Les doy mi bienvenida a todos los estudiantes antiguos y nuevos. Queremos que vuelvan a nuestra institución, queremos la alternancia y la presencialidad. Ojalá después de las vacunas y después que salgamos de esta pandemia podamos hacer una celebración bien linda. A Dios por la vida, por la salud, por el bienestar y para que el Señor siga ayudándonos a nosotros en la formación de estos jóvenes, en los valores evangélicos, de la paz, de la fraternidad y del respeto a la creación. Estamos esperándolos. Espero que se sigan cuidando. Los queremos mucho. Y desde aquí les envío mi bendición franciscana para que cuando volvamos al colegio volvamos realmente llenos de espíritu franciscano, renovados en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestro amor. Y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.